Rayado sufre pero al final saca el triunfo en Torreón, siguen invictas y como líderes generales del torneo gracias al 1 por 0 ante Santos con gol de la capitana Rebeca Bernal. Nico Sánchez respondió a las críticas de la afición de Rayados tras el empate 0 por 0 ante Alianza en el debut en la Conca Champions y consideró que los aficionados que esperaban una goleada no saben de fútbol. A través de sus redes sociales Tigres Femenil realizó un anuncio especial para sus aficionados ser el primer club de la Liga MX Femenil en México en poder contar con una entrada para los partidos de la Liga MX Femenil a lanzar su abono. Diego Brageri defensa del club Tijuana aseguró que para ser un equipo protagonista de la Liga MX hay que ganar en cualquier cancha y dejar en el pasado la idea de que no pueden ganar los partidos de visitante. ¡Gracias!